Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Paulino Martínez, psicólogo, psicoterapeuta, gestal, humanista y hombre medicina, practicante de chamanismo y pertenezco a la comunidad huirrarica de San Andrés Comiata, en el estado de Jalisco. Nosotros practicamos desde hace tiempo la medicina tradicional, pero quiero hablarte de un contexto, de una noticia importante en México, ya que en nuestro país, en la República Mexicana, contamos con más de 68 pueblos originales que hablan sus cosmovisiones, su cultura y su dialecto. Quiero decirte que para ser médico tradicional, tienes que hablar un dialecto, tienes que pertenecer a una comunidad, tienes que haber tenido un cargo en esa comunidad y también tienes que cumplir con tus obligaciones espirituales en la comunidad. Aquí abajo te voy a poner un link de cuáles son las obligaciones espirituales o las peregrinaciones o los viajes que hay que hacer dentro de la comunidad huirrarica. Y hay que estar reconocido por el mismo gobierno indígena, esto es, por el mismo gobierno del pueblo original. Cada pueblo original, cada uno de estos 68 pueblos originales, cuenta con su propio gobierno, cuenta con su gobernador tradicional, cuenta con sus autoridades. Y estas autoridades, a su vez, van dando cartas de acreditación a quienes ellos consideran que han cumplido, en el caso del chamanismo huirrarica, con todo lo que se exige para poder practicar la medicina tradicional indígena. Y hay una excelente noticia, el contexto se dice que es para reyes. Y el contexto en México ha cambiado. Ha cambiado porque a partir del día 16 de junio de 2023, este video lo estoy haciendo un mes casi después de esta aprobación, se ha publicado en el boletín oficial la aprobación de las reformas a la ley de salud para reconocer la medicina tradicional indígena y complementaria. Estas reformas fueron publicadas en el boletín 63-64, que te dejo el link en el video, aquí en este video, para que lo puedas consultar. Y bueno, es una contribución que fue aprobada por la Cámara de Diputados en general. Estas nuevas reformas que se adicionan a la Ley General de Salud en México y establecen el derecho a la protección de la salud con el reconocimiento, uso, conservación, utilización y aprovechamiento de la medicina tradicional indígena y complementaria. Este es un logro de muchos hermanos. Este es el logro de muchas comunidades. Este es el logro de muchas luchas de los 68 pueblos originales de México de todo el país. Desde Chiapas, desde los mayas, los olmecas, los toltecas, los ceris, los wixárikas, todos somos uno, todos somos mexicanos y todos los que tenemos la sangre indígena mexicana tenemos derecho a utilizar nuestra cultura, nuestra cosmovisión y nuestra medicina tradicional. Este dictamen que fue remitido al Senado de la República para entrar en vigor reforma los artículos 2, 6, 13, 27, 31, 83, 96 y 112 de dichas normas legales para establecer en el Sistema Nacional de Salud como objetivo promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena original y complementaria. Del mismo modo se habla sobre la protección de los servicios básicos de todos los usuarios. El siguiente paso y lo que yo estoy proponiendo vamos a proponer un código de ética y seguridad para utilizar la medicina indígena y complementaria para fortalecer el sistema nacional mexicano de salud y que podamos articular un sistema multicultural de atención de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social que ya están dadas las bases para la contratación de médicos tradicionales, de medicinas tradicionales, de medicinas, de medicinas tradicionales e indígenas de medicinas tradicionales, de parteras, de sovadores, de todo ello dentro del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, así como ya se están contratando médicos complementarios como homeópatas, fitoterapeutas y personas especialistas en naturismo. Este reconocimiento de las medicinas tradicionales e indígenas como complementarias es una adherencia a las normas éticas y profesionales sociales. De esto es de lo que vamos a hablar también y se habla también acerca de la investigación de salud que comprende el desarrollo de técnicas y métodos que se recomienden y empleen dentro de la medicina indígena complementaria. Entonces, quiero decirte que la medicina tradicional y sus prácticas están reconocidas en México desde el año 2001 como derecho constitucional de los pueblos indígenas o originales y desde el 2006 como uno de los objetivos del Sistema Nacional de Salud. Entonces, estoy convencido que la medicina tradicional es parte fundamental de nuestra cultura y del desarrollo de nuestros pueblos y puede aportar muchísimos beneficios a las demás medicinas, ya que nuestro pueblo se ha curado con plantas y ha acudido a hacerse limpias y masajes y sobadores y todo eso desde hace mucho tiempo. Esta práctica no se ha perdido a pesar de la conquista y a pesar de todos los ataques que más adelante nos vamos a preguntar a quién le conviene atacar a la medicina tradicional. A quién le conviene desvirtuar lo que se hace dentro de la medicina tradicional. Dentro de esta parte de la ética y seguridad que yo estoy proponiendo, también estoy escribiendo un libro sobre desmitificación de la medicina tradicional. Hay muchas personas que cuentan muchas mentirillas, que cuentan muchos hechos que no son reales acerca de qué es un curandero, acerca de qué es un chamán, acerca de qué es una partera. Entonces, hay muchos mitos en esto que hay que ir aclarando y por eso es la necesidad de crear un código de ética y de seguridad como ya se encuentra en el Distrito Federal o registrados ya los profesionales que se dedican a la medicina tradicional y alternativa. Esto mismo que se hizo en el Distrito Federal se va a hacer ahora en los 32 estados de la República, de modo que aquí en Jalisco los médicos tradicionales que estamos acreditados desde hace mucho tiempo acudiremos a certificarnos para poder estar reconocidos por el gobierno. Esta es una parte muy importante. Entonces, ¿qué es lo que se reconoce según la Organización Mundial de la Salud como medicina tradicional? Es el conjunto de conocimientos, capacidades y prácticas basadas en teorías, creencias y experiencias de diferentes culturas, ya sean bien explicables o no. Importante, ya sean explicables o no. Esto es, ya sea una creencia cultural, ya sea una tradición, ya sea algo que en el pueblo la gente crea. Por ejemplo, el mal de ojo. El mal de ojo es algo que es provocada por la mirada de alguien, aunque esa persona no tenga la intención de hacer daño. Se dice, le hicieron ojo, aunque no haya sido la intención hacerle ojo al bebé, en ese momento el bebé empieza a llorar, se pone inquieto, no para de llorar, está asustado y entonces lo llevan con el médico o la médica tradicional para curarlo del susto. Por ejemplo, en nuestras comunidades esto es algo normal, explicable y es algo que se hace para mantener la salud, prevenir y diagnosticar las enfermedades físicas o mentales. La medicina ancestral y tradicional es un sistema de medicina integral que se orienta a través de los propios principios para mantener la salud y la enfermedad. Esto es algo muy importante. Ahora voy a hablarte acerca de cuáles son los términos que generalmente en América Latina utilizamos y quiénes son los que entran dentro de esta medicina. tradicional, como son los curanderos de la ciudad, las personas que curan los daños, los limpias, las que hacen limpia con huevo, las que curan con plantas, las personas que curan con velas. Y entonces ahí tenemos y entran dentro de esta categoría los curanderos, los curanderos, los curanderos de la ciudad y los curanderos indígenas que utilizan medicamentos y plantas populares de la medicina. Muchas de estas plantas son recomendadas por las personas para tratar diferente tipo de padecimientos. Entonces, estos conceptos y estas medicinas y estos sistemas de creencias culturales de la medicina tradicional incluyen rituales místicos y mágicos esotéricos de realizaciones antiguas en nuestras comunidades. Y estas terapias espirituales y estas terapias con plantas y estos tratamientos no los puede dar la medicina moderna. Esto lo maneja solamente la medicina tradicional. Dentro de lo que es la medicina tradicional, vamos a empezar a definir dentro del contexto algunas situaciones como, por ejemplo, el daño. ¿Cuándo se habla de daño y cuándo se habla de que te están haciendo un daño o una brujería? ¿Y qué es esto del daño, no? Que se puede referir a cualquier lección o perjuicio físico o mental que sufre en su salud una persona y que puede ser causado por diferentes razones. Puede ser por una enfermedad, por un trauma, por una exposición a sustancias tóxicas, por la ingesta de plantas. En general, es algo que afecta negativamente el bienestar de una persona. En términos médicos, el daño puede referirse a una amplia gama de condiciones, desde pequeñas contusiones y heridas hasta enfermedades graves o crónicas. Es importante buscar atención médica adecuada y evaluar cualquier daño en el cuerpo, en la mente o en el alma para promover su salud y su curación. Esto es parte de lo que vamos a estar manejando dentro de la medicina tradicional indígena, dentro de la seguridad, la ética y los valores. Para todas aquellas personas que nos siguen en nuestro canal y que también se dedican a curar y ayudar a otras personas para que puedan tener una guía sobre qué es lo real, qué es lo legal, qué es lo reconocido. Y también vamos a aclarar un montonal de mitos y de mentiras que se han venido trabajando y vamos a señalar quiénes fueron los orígenes y por qué las personas creen que un hombre medicina, que una partera o que un médico tradicional se puede convertir en un animal. Y eso no es cierto. No es que físicamente se conviertan en un animal. Cuando hablemos del Nahual y del Tonal y cuando hablemos de los espíritus, lo vamos a explicar. También vamos a explicar muchos otros artículos y situaciones relevantes porque ya es hora que nos pongamos serios. Porque ya es hora que pongamos la medicina tradicional en México en el lugar que le corresponde y que tengamos respeto y que tengamos también aceptación por parte de toda nuestra comunidad. Hay muchas gentes, desgraciadamente, que no trabajan legal ni que trabajan bien. Estas personas habrá que denunciarlas y sacarlas de nuestro medio y hacer una purga para que únicamente las personas que están capacitadas, que han tenido la formación y que están en contacto con los pueblos indígenas, que hablan el idioma, que practican sus costumbres, que están en las tradiciones y que tienen algún cargo dentro de la comunidad, puedan, o que hayan tenido algún cargo dentro de la comunidad, puedan seguir brindando este servicio. El origen de estas circunstancias, pues ya muchos lo conocemos y está en la historia. Pero ahora voy a seguir hablando, en la segunda parte de este video, ahora sobre qué es el daño dentro de lo que son mis estudios de la psicología, la psicoterapia, el chamanismo y la medicina tradicional. Síguenos, suscríbete a nuestro canal y compártelo. Dale click en la campanita para que más personas se puedan beneficiar de este conocimiento. Las buenas noticias hay que compartirlas.